Cuyanguero, 100% bailable, palabrasita si ya gusta disfrutar Hay que pasar al centro de la pista, hay que aprovechar la buena música ¡Listo tomador! ¡Incansable tomador de la sierra! ¡Que se escuche bonito! ¡Mucho, mijo, mijo, mijo! ¡Mucho, mijo, mijo! ¡Mucho, mijo, 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 mijo! ¡Mucho, mijo, 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 mijo! ¡Mucho, 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 mijo, 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 mijo! Sí, para quien want mange the hinges share Now my love like bra stories Iove If not You do ¡Viva! ¡Ahí quedó el ranchero chido, chido, re chido! ¡Ahora le puede ser para toda la ranchera que nos está acompañando en esta bonita tarde! ¡Vámonos por ahí rápidamente con otro temita!